...salir cómodos de allí, de ese lugar, ¿no? Seguramente, eso va a ser mañana, ¿qué es, por ejemplo? ¿Qué es, Marte, perdón, el miércoles ya no se va a mirar, ¿verdad, Colón? El miércoles vamos a estar partiendo desde el establecimiento de San Andrés con rumbo a General Conesa con una particularidad, Gustavo, atención a todos los coneccinos, que es gente de buen paladar de canotaje, o sea, cuando uno habla de canotaje en Conesa, tiene que tener cuidado porque la gente entiende, conoce, sabe lo que es el canotaje, por lo tanto, te voy a comentar cómo va, nos han explicado a la gente de la organización cómo va a ser la etapa esta de la Contrarreloj. Las únicas dos categorías que van a participar de la Contrarreloj son K2 Senior y K1 Senior. Y van a estar partiendo de últimos botes, digamos, van a estar en las categorías anteriores, van a alargar los mastro, van a alargar los travesías, todos los bloques como vienen haciéndose, y van a alargar últimos los K2 Senior y los K1 Senior, por tiempo, digamos, como la vieja usanza que se hacía, con un bote cada 15 segundos o cada 30, depende, lo estaban definiendo la gente de la organización. Y va a haber una premiación, creo, tengo entendido, va a haber una premiación con algo de dinero, me parece. Así que, bueno, esta es una de las modalidades importantes que va a tener Bonesa, porque, de todas maneras, van a empezar a llegar, yo estimo, en una competencia que va a tener Daniel, me está diciendo, dos horas, puede ser que tengamos a San Andrés Bonesa aproximadamente. Dos horas, dos horas y media. Dos horas, dos horas y media, me dice Daniel de Buencura. Bueno, decimos que esto va a hacer que, como alargan último, los que van por contrarreloj, al estar separaditos, no van a poder viajar en la bola de nadie. Entonces, van a estar llegando medio mezcladitos allá con los travesías, se va a hacer una etapa medianamente con muchos arribos casi simultáneos, lo cual va a darle un tinte bastante importante al canotaje, bueno, y esta vez le toca este bautismo de la contrarreloj a General Conesa, me parece que está bárbaro, ¿no? Muy bien, o sea que estamos hablando de que, en la noche, estarían llegando las primeras, al menos, que parten a las 3 de la tarde, entre las 2 y 5 de la tarde. Una cosa así, estaríamos hablando de eso, más o menos, dependiendo un poco del factor climático, esperemos que el viento no sea un factor que castiga a los primeros, porque ya en las dos primeras etapas, si bien no fue un viento demasiado elevado, fuerte, con mucha potencia, en las ráfagas, hubo sectores del río que realmente lo tuvieron que padecer los muchachos, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, ya te escuchaba, escuchaba seguramente la transmisión y hubo dos hechos lamentables, ¿no? Que se pareció uno, que me quedé pensando, ¿no? Uno tiene que ver con esta bandera que se robaron, ¿no? De una de las partes del río y otra tiene que ver con este noabilizó, con la descolocación, tanto para ustedes como para el resto de la gente, de la pasada por ingeniero Huelvo. Voy comentando dos de esos datos importantes, Gustavo, para que vayamos aclarando la situación. Primero, la bandera no estaba, entonces tenemos dos opciones, o se la robaron o se la llevó el viento. Nosotros vamos a pensar que se llevó el viento, para ser discretos, ¿no? Pero en realidad se la robaron. O la sacaron del lugar como un souvenir, como un recuerdo, ¿viste? No es nada real, es una bandera de las que marca pista con aceite en cualquier pista de auto, que es naranja con amarillo, o sea, pero bueno. Una bandera que estaba allí en un palito y la sacaron o colocaron un sauce para indicar el paso del remero. Y el otro hecho es el que vos decías, que estaba previsto, ¿eh? Cuando estuvieron balizando el río, dijeron, la gente del balizamiento llegaron al campamento y dijeron, en Huergo, si pasamos por el brazo frente al baliario de Huergo, vamos a tener algún problema para navegabilidad. Si pasamos por el otro brazo, vamos a pasar un poquito mejor. Lo vamos a decidir sobre la marcha. O sea que la lancha de punta es la que iba a decidir sobre la marcha, por cuál margen pasaba en ese momento. Y lamentablemente, para la gente que estaba en Huergo, decidieron pasar por el brazo grande, por el brazo donde no pasa frente a Huergo. Había cuenta que hay una isla allí. Y la gente que estaba en Huergo se quedó en Pito Catarán. No pudieron ver la pasada de la lancha porque para verla, había que desde el balneario caminar unos 200 metros río arriba y se podía ver así cuando ingresaban al otro brazo, ¿no? Pero igual se iban a ver muy chiquitas las embarcaciones. Toda una problemática que obviamente disgustó a la gente de Huergo porque estaban esperando la regata, quieren mucho este evento. La gente de la radio de Huergo que está transmitiendo con nosotros había hecho toda una publicidad importante para ir a ver la regata. Nos viene el siguiente, viene nos retransmitiendo, viene llevándose todo lo que estamos diciendo la regata. Y bueno, estaban entusiasmados con tener la regata ahí a mano. No pudieron por estas circunstancias. Pero en este caso tenemos que, de alguna manera, darle la derecha a la organización porque decían, eligieron el mejor lugar para que pasen los remeros. Sin dificultades romper alguna embarcación o tener que lamentar algún abandono por estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay que ver que el río tiene muy poco acaudal. Lo estamos padeciendo todos, todas las localidades que están río arriba, están con muy poco acaudal. En algunos lugares, te digo, Gustavo, me estaba diciendo ya gente de aquí que en algunos lugares inclusive hasta van a tener que pasar...